Vicente Rocafuerte, primer presidente ecuatoriano de la República en 1835, es reconocido por ser uno de los constructores de la patria. Además, fue alcalde y gobernador de Guayaquil, y por esto, esta ciudad ha querido mantener intacta su memoria. De esta forma, aquí podemos ver cómo su nombre, historia y legado está presente en varios lugares de la URB. Fue el organizador de la República, el sistematizador, de la República del Ecuador, además un hombre de ideas muy claras, un hombre de ilustración universal, diplomático, político, empresario y un gran benefactor social. Como presidente, uno de sus principales fuertes fue la educación, creando varios colegios, entre estos, el Colegio que lleva su nombre, fundado el 26 de diciembre de 1841, y que primero se llamó Colegio del Guayas. Tiene 176 años de fundación, y vale mencionar que aquí se han formado 13 presidentes constitucionales de la República. El primer colegio para la educación femenina, que antes las mujeres solamente recibían educación en las casas, educación particular a través de preceptoras. Él crea el primer colegio y lo pone bajo la preceptoría de las madres del sagrado corazón. Por eso, una reconocida frase de Vicente Rocafuerte, que dice que la educación de las masas afianza la libertad y destruye la esclavitud, consta en la entrada de la Universidad Laica de Guayaquil, que también lleva su nombre. Por su parte del Museo Municipal, se expone una pintura de la casa donde nació el histórico presidente, también conocida como la Taona. Estaba situada en la calle de la orilla, junto a las estribaciones del antiguo estero de San Carlos. Y también podremos apreciar el ataúd, donde se trasladaron sus restos desde la ciudad de Lima, donde falleció, hasta que fueron traídos a la ciudad de Guayaquil. Finalmente, el cementerio general recibe sus restos y en 1925 se construye un hermoso mausoleo, que tiene la forma de semicírculo y posee tres placas elaboradas en bronce, con figuras que representan a la ciencia, sabiduría y la claridad. Porque fue un hombre de ideas progresistas y de mucha energía para el mando. La entrega cívica de todas sus capacidades a favor de la colectividad. La generosidad de su tiempo y de sus ideas y de su persona para colaborar al beneficio de los demás, más que en el suyo propio. Vicente Rocafuerte es reconocido por ser un hombre visionario, que marcó la historia del Ecuador y del mundo, al ser uno de los propulsores de la independencia de Hispanoamérica. La forma de organizar a nuestra patria para que realmente se sintiese lo que era el beneficio de la independencia, se lo debemos a él.